Se realizarán mejoramientos locativos en el Mercado del Sur tras una reunión entre el alcalde Carlos Ordosgoitia y representantes de los comerciantes. Durante el encuentro se identificaron una serie de intervenciones necesarias para mejorar las condiciones de los vendedores, clientes y vecinos del sector. Es primordial garantizar una buena infraestructura, hacer las adecuaciones en cuanto al acceso, la señalización, tener un mayor orden en el espacio público y es así como conjuntamente con la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Tránsito y Secretaría General estaremos haciendo un plan de trabajo para llevar a cabo acciones en el corto, mediano y largo plazo para garantizar ese bienestar y mejorar las condiciones de seguridad y de salubridad del mercado. En este sentido se destinarán recursos para iniciar adecuaciones la próxima semana. Estas medidas son temporales ya que el objetivo es construir un nuevo mercado. Entre los mejoramientos prioritarios se encuentra la limpieza de canales, la implementación de mallas y puertas para la seguridad del sitio, así como la recuperación de espacio público y mejoras en la movilidad. También se trabajará en el drenaje y el rescate de los cárcamos obstruidos por basura o sedimento, la recuperación de la capacidad hidráulica de los canales y la implementación de acciones para una salida más rápida del agua, así como la gestión de los residuos. Gracias. 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 Gracias.